Tiene las ratitas grandes y la boca chiquitita Ella camina al oroso y hasta la boya borbolita Tiene su pelo muy largo y con el viento se le quita Tiene cara de muñeca y se llama Margarita Cada vez que estoy con ella, le digo que morenita En tus caricias no muero, escúchame chiquitita Y si es que de mí te alegra, te lo juro morenita En tus caricias no muero, escúchame Margarita Tiene los ojitos grandes y la boca chiquitita Ella camina al oroso y hasta la boya borbolita Tiene su pelo muy largo y con el viento se le quita Tiene cara de muñeca y se llama Margarita Cada vez que estoy con ella, le digo que morenita En tus caricias no muero, escúchame chiquitita Y si es que de mí te alegra, te lo juro morenita En tus caricias no muero, escúchame Margarita Margarita Para todas, todas las Margaritas Margarita, Margarita, muñequita del amor Margarita, Margarita, baila, baila por sabor Margarita, 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 baila por sabor Margarita, Margarita, muñequita del amor Margarita, Margarita, baila, baila con su amor Margarita, Margarita, puñequita del amor Margarita, Margarita, baila, baila con su amor Claro que sí, este tema debió haberse llamado Micaela como la novia, ¿verdad? Claro que sí Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos Síguenos en nuestras redes sociales Representaciones, el Pixita, más cerca de tus artistas